Chicos, hola que tal, aquí vuestro Pater con voz de ultratumba Tengo voz de haber empezado un ciclo, pero no, eh, Dorrete, seguimos siendo aquí un poco natipandis Os informo sobre el estado de salud del Pater ¿Ha estado malo, macho? Yo no sé qué hostias estoy haciendo con la vida El karma me está pegando durísimo, he pillado un trancazo esta semana Que bueno, que estamos grabando un viernes, era un par de días El jueves me di el día de baja, no subí vídeo porque estaba... Estaba que no me encontraba, no encontraba el cuerpo templado Y bueno, pues las bajas de los autónomos es, pues no subo vídeo Cobro menos este mes y ¿qué quieres que haga? Pues es que así funciona la vida ¡Vacarrota! Os informo también sobre el estado de salud de la máquina arcade, ¿vale? Antes salía muy apagada porque he estado ajustando aquí parámetros Le he subido la luminosidad y sobre todo el contraste, ¿vale? Y ahora se ve muchísimo mejor, ¿vale? Ahora reluce más Sin más preámbulos y sin más chapas previas Espero que hayáis pasado una semana fenomenal Y vamos a comenzar con la misa Chicos, despegamos La misa de Padre Zorro ¡Activos! Tenemos dos cositas a comentar Sí que es verdad que han pasado más cosas Pero cuando una es sumamente grave Prefiero, pues, condensar un poco Hacer un paquete, ¿vale? No hablar de tantas cosas y poder desarrollar con más tranquilidad Porque lo que ha pasado esta semana Bueno, pasó en realidad hace años Pero esta semana ha terminado de implosionar Daddy Aioli, un youtuber mexicano Un gul dureta mexicano Pues bueno, hace un año y pico Maltrató a su gato Y digamos que sí que hubo polémica Cancelación, funa y demás Pero no terminó eso de coger No enganchó Esta semana ha terminado de implosionar O sea, es como que han reiniciado Han resucitado una polémica pasada Polémica por llamarlo de alguna manera Porque maltratar a un gato No sé cómo definirlo Porque obviamente, pues, es algo Es que no ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir que no sea una obviedad? Tú ves las imágenes Y es que te da una rabia del copón Entonces, ¿qué voy a decir que no sea una obviedad? Es que poco se puede decir en este tipo de casos Da mucho coraje, da mucha rabia Ver a un animal indefenso que se le trate así Pues es que, ¿qué se va a decir? Tampoco voy a hacer aquí demagogia Porque es que al final son obviedades La cosa es que esta semana ha terminado de explotar Porque los patrocinadores han saltado del barco Y la gente se ha enterado Gente que a lo mejor no lo sabía O gente que sí lo sabía Pero se ha vuelto a enfadar por ello Entonces han salido con las antrotas a la calle Pidiendo la cabeza, pues, de este señor Eso es el plato principal de esta corona De no pelos, ¿vale? Como entrante Sí, sí, como entrante Tenemos a Juan Faro disgustado Tenemos al Robanovia Es un poco disgustado con el pater Que encima Es que me ha metido la dolorosa Me ha metido el ninguneo Me ha metido un tío por ahí Bueno, visto por ahí, ¿no? Que me han comentado de un vídeo Que grabó un tío que se me... Yo, el rey zorro El pater El que imparte De la fucking mesa Un tío por ahí De un vídeo que grabó un tío que se me... Robanovia Es como que un tío Pero como que un tío Yo soy el padre zorro No soy el tío zorro, ¿eh? Otro que no quiere darme promociones, tú Cago en Dios Que no nos quieren impulsar Para arriba, zorrete Un tío así por ahí Un tío Bueno, fuera de coñas El Robanovia Esta semana subió unas historias a Instagram Comentando un poquito Pues el tema de los sorteos El tema de soy un subulento premio Y yo me sorteo Que yo hago esto Porque lo que más Al final soy seguidor es Y estamos aquí en una comunidad Lo que más me pedís Soy Juan Me encantaría pasar un día contigo Hacerte preguntas Vivir tu vida Os pongo un poco en contexto Hace poco hice un vídeo Hablando de Juan Faro Que lo titulé Juan Faro El caprichoso Que hace y deshace A su antojo Y me sale casi una rima A modo de resumen rapidito En ese vídeo, ¿vale? Que te insto a que lo veas Porque es una historia Bastante interesante Y quedó el vídeo Muy entretenido O sea que zorrete Después de ver este vídeo Te vas a ver ese vídeo Zorrete No te vayas por ahí No te vayas a TikTok Ahí eso es basura Con el pater Básicamente un seguidor Le tocó una Playstation 5 Y comer con Juan Faro Porque las dos cosas Eran parte del sorteo El chaval había hecho planes Con su familia Y Juan Faro Tuvo la magnífica idea De pillar la traición Sin avisar Y entonces le metió En un compromiso de la hostia El chaval obró de una manera Y para Juan Faro Se sintió herido Atacado Y despechado Se sintió dolido Porque pensó Que había hecho mucho Por el chaval Y le había hecho un feo Que de verdad Ve el vídeo Porque es muy larga la historia Resumiendo Que Juan Faro No tenía razón O sea Pero es que vamos Es que quien no vea esto Quien no vea esto Yo de este barco No me bajo Yo me hundo con este barco Ese vídeo está bien explicadito Pero para todos Para los seguidores De Juan Faro También La cosa es Que esta semana Juan subió unas historias Donde indica Por lo que te he dicho antes Que un tío por ahí Le ha hecho vídeos Que él no ha visto Pero le han contado Que criticaba El hecho de que Sortease comer con él Bueno visto por ahí No Que me han comentado De un vídeo Que grabó un tío Que se me Que me criticaba Porque decía Juan Faro Que se cree Dios Que dice Ven a comer Comer En España criticas todo Si eres cercano Das regalos Y quieres estar con la gente Se te critica Que no lo haces Se te critica Juan por favor escúchame Para empezar hay que ver los vídeos Porque si empezamos así Con lo que me cuentan por ahí Me cago en la puta Teléfonos cacharrados Y lo que me cuentan por ahí A lo que es Me cago en la puta Si que es cierto Que yo en mi vídeo Y lo sigo manteniendo Y también Me hundo en este barco señoría Sigo comentando Que me parece gracioso Pero si eso Que me corten la cabeza En la plaza del pueblo Cago en Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me parece gracioso ¿Vale? Que se sortee Una experiencia personal con uno A mí me parece gracioso Pero me parece gracioso Seas Juan Faro O seas el Rubius O sea quien sea Me parece gracioso Me parece tierno Y me parece que es algo que A mí no me termina de Que no No me agarra eso No me engancha No me convences demasiado En España criticas todo Si eres cercano Das regalos Y quieres estar con la gente Se te critica Y él hace como mucho hincapié En ese punto Cuando ese punto en mi vídeo Lo toqué como de manera Superficial ¿Vale? No era el epicento De la crítica Para nada Y bueno Pues vamos a comentar Ese punto Otra vez Otra vez Yo dije que me parecía gracioso Y me generaba mucha ternura Vamos a poner un poco En situación en la gente ¿Vale? El pater es un tío recio El pater es un tío De montes Infantería mecanizada Acorazada A mí me soltaban en un monte Y me dejaban unos días Por ahí suelto No hice el curso de los geos ¿Cuál? El curso de los geos No hice Cago en Dios Pero a mí sí que me soltaban Unos días en el monte Unos cuantos días También te digo Demasiados Entonces soy un tío recio ¿Vale? Entonces partiendo de la base De que al pater Forreter Que si lo hacéis vosotros Yo respeto Pero respeten Que a mí me hace gracia ¿Vale? Por lo cual Ahí voy Es que os vais a sentir aludidos Muchos de vosotros Yo parto de la base De que la gente Que se pone De fondo de pantalla ¿Vale? Una foto del mismo Para O de ella misma Para cuando desbloquee Uy, qué guapo soy Me hace gracia Que no pasa nada Que no es ningún crimen Pero a mí me hace gracia Que tú tengas una foto En tu móvil De ti mismo De fondo de pantalla A mí me hace gracia Partiendo de esa base Imagínate un tío Que tiene un mural Como si fuera Un dios griego Vamos captando un poco ¿Vale? Esa es mi forma de ser Y mi personalidad Entonces Si ya partiendo de la base Que fondo de pantalla es mal Si nos vamos a un mural Pues me parto el culo ¿Qué quieres que te diga? Mátenme Mátenme Me parto el culo Habrá gente que me entienda Donde que diga Sí, la verdad es que es un poco Que esto No termina de enganchar Y habrá gente que diga Es que esto es Claro que sí Las autofelaciones Y venga Y hazte una estatua Venga Como Napoleón Vamos Pues habrá gente Que opine de muchas maneras ¿Vale? A mí me hace gracia ¿Qué quieres que te diga? No sé si es por la vida Que he llevado No sé si es por mi edad Por mi madurez Que para otras cosas Soy muy maduro Tampoco te voy a mentir Por lo que sea A mí me hace gracia Me da ternura ¿Qué quieres que te diga? Entonces partiendo de esa base Que tú shortees El comer contigo O el vivir tu vida Me hace mucha gracia también Juan Joder Estamos aquí para reírnos En esta vida Me pedís Soy Juan Me encantaría pasar un día contigo Hacerte preguntas Vivir tu vida Bueno Pues eso Y ahora Él dirá Y es que esto es cierto Él dirá No Pero es que hay demanda Hay gente que quiere pasar Un día conmigo Si yo lo sé Juan Si a lo mejor te explota la cabeza Pero Si es que a mí también me pasa Cuando yo estaba en Madrid Muchos zorretes Me ofertaba Y me decías Papi Vamos a tomar algo Si esto también me ha pasado a mí Que también os digo El pátter es un muermo Que es una mala experiencia Tomar un café conmigo Yo he quedado muchas veces Con zorretes He ido a comer A cenar He ido a hacer pasos Muchas veces Pues no lo he sacado En redes sociales Pero las cosas Siguen pasando Siguen existiendo ¿Vale? Pero yo he hecho esos planes Y yo tengo también demanda Para hacer Pues tomar algo Cenar Comer Dar una vuelta Yo también tengo esa demanda Y entiendo que él la tenga Pero Que tú tengas la demanda Me da exactamente igual Me sigue pareciendo gracioso Que tú Sorte es una experiencia De estar contigo Oye Juan Me encantaría pasar un día contigo Hacerte preguntas Vivir tu vida Que también te digo Que hay demanda Pero no significa Que todo el mundo Quiera comer contigo Entonces corres el riesgo De que la gente participe Por la Play 5 Y después Cuando le toque el pack Y tenga que comer contigo Pues ya como Me cago en la puta Que tengo que comer con este señor Con este señor de internet Que a lo mejor Hay gente que participa Que ni fu ni fa Que todos tenemos seguidores Pero hay seguidores Que es Como que Me Gente que sí Que te apoya a muerte Y gente que puede ser tu seguidor Incluso le caigas mal Entonces el hecho De que sea tu seguidor No significa De manera irrefutable Que ese tío Quiera ir de fiesta contigo Quiera ir de putes Y quiera ir Pues bueno A pasarlo Bastante bien Sobre la demanda Una anécdota rapidita Hubo una vez Una chica Gamer Vale Que por lo visto Se bañaba No sé si se bañaba En directos Vale Buscando el bug De las reglas O de las normas De Twitch Típicos directos Que salía con bikini En una bañera Entonces si se podía Bueno unas movidas De la hostia A veces se ponían Como piscinas hinchables En mitad del salón Entonces como que Buscaban el bug De las normas La cosa es que había Una chica gamer Vale Que se le ocurrió Vender agua gamer Y el agua gamer Consistía en vender El agua Con el cual Se bañaba En botellitas Y de esa manera Distribuirlas ¿Por qué te digo esto? Porque Había demanda de cojones Se vendieron Miles de botellitas De esas Y ¿Sabéis lo que opino? Que me da exactamente igual Me sigue pareciendo Una auténtica mierda Me parece algo surrealista Y de que el mundo Se va a la puta mierda De que haya alguien Que venda agua gamer Y haya gente Que la compre Que también te digo Me parece peor La demanda Que la oferta Quiero decir Ella me parece muy espabilada Lo que me parecen Subnormales Son los pajilleros Que compran el agua gamer ¿Qué van a hacer después Con ella? ¿Se la beben o qué? Entonces a lo que voy Que haya demanda Nos justifica O justifica parcialmente El que tú hagas algo Por lo cual Que haya demanda Pues sí Está muy bien Pero me sigue pareciendo gracioso Que sortees Comidas contigo También te digo Juan tiene muchas cosas De las cuales Admirar Por ejemplo Hace lo que le sale De los cojones Aunque muchas veces Son huidas Hacia adelante Hay que resaltar Que hace lo que le sale De los cojones Y eso está muy bien En final La presión social La gestiona bien Yo voy a hacer Lo que me salga De los huevos Siempre lo he hecho Y siempre lo voy a hacer Es importante señalar Que al menos esta vez Creo que Fíjate que luego Dicen que no Pero yo creo que las críticas Siempre aportan algo Porque ahora ha empezado A señalar Que al que le toque Puede hacer lo que le dé la gana Incluso Pues no ir No asistir No recibir Su premio Que es comer Con Juan Faro Que ahora tú dirás Hombre pero eso era odio No era de obligado cumplimiento Ya lo sé Que no era de obligado cumplimiento Pero al menos ahora Lo empiezas a señalar Y yo que sé Vamos avanzando un poco Juan escúchame Que me parece lícito Todo esto Es que muchas veces Yo creo que no me comprendes Juan Compréndeme Me parece lícito Pero me parece gracioso Juan Respétalo tío Me parece gracioso Yo sé que a mucha gente Le flipa Porque hay mucha gente Que te ve con esos dineros Con esas cosas Y hay gente que la impresiona Pero tú imagínate A una persona Como es mi caso Que me suda la polla Los coches Los Lamborghini Me suda La polla Todas esas cosas Claro Tú ponte mi situación Que me parece tierno Porque es como Cuando tienes tanta indiferencia Por algo Que una gente Que la persona vaya así Es como No sé si me estáis entendiendo No sé si me explico O alguien me entiende Me suda la polla Esas cosas Entonces claro Por eso es mi posición Pero entiendo que un chaval De 15 años Que para él El sumum de la vida Sea tener un Lamborghini Hacer historias Con unas pelandruscas por ahí Y aparentar ser el puto amo Le parezca al sumum Vale Pero yo 38 años Y el pater a mí Me hace gracia Ya está Creo que se ha entendido bien Pero que es lícito Juan Que es lícito Que prueben La experiencia De vivir tu vida Juan Que es lícito Que es lícito En España criticas todo Si eres cercano Das regalos Y quieres estar con la gente Se te critica Que no lo haces Se te critica La cosa es que Señala que Y esto me hace mucha gracia Porque es como Dos excusas infalibles ¿Vale? La excusa número Uno A tu pie Son dos argumentos De peso Y muy objetivos No te sé La ironía Son cosas pues Muy abstractas Obviamente Bueno os dejo tarea pendientes Chicos Ved el vídeo Que subí al respecto Para que veáis Que para nada Iban por ahí los tiros Que iba por otro lado Y os daréis cuenta De que este hombre Que hace lo que le sale De los huevos No acepta ningún error Y hace huida hacia adelante Que bueno Que nadie la ha criticado La cercanía Faltaría más Es que vamos La cercanía es algo Súper positivo Aquí se está hablando De otras cosas Pero claro Huida hacia adelante Pues es lo que más mola En redes sociales ¿Sabes? Que me han comentado De un vídeo Que grabó un tío Que se me Que me criticaba Porque decía Juan Faro Que se cree Dios Que dice Ven a comer Comer Venga chicos Y sin más dilación Después de tremenda chapa Vamos a pasar A lo que ha acontecido Esta semana Con más gravedad Y ha sido Lo que te he señalado antes La funa Cancelación masiva De Daddy I Oli Que es un youtuber mexicano Que creo que también Es culturista O proyecto de culturista Un tío que pertenece A lo que se llama La peor generación Del fitness Que está compuesta Por Mazza Andoni Carlos Belkas Y él Él en cuestión Es un tío muy potente En redes Y que es verdad Que en Youtube No tanto Pero en Instagram Por ejemplo Supera la barrera Del millón de seguidores Por lo cual Es un auténtico Pues tiburón De las redes sociales Y de hecho Estaba patrocinado Por Jungla Que es una marca de ropa Que yo no conocía Pero que debe ser Muy potente El revuelo Viene de un acontecimiento Que ocurrió Hace más de un año Donde este señor No voy a poner imágenes Porque es muy desagradable Pero te lo voy a narrar Un poco Básicamente Cogía a su gata Que estaba tranquilamente La enganchaba La subía La colgaba en el aire La enganchaba del cuello La tiraba contra el sillón La golpeaba Con puños rápidos Pero cortos Como Din 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 La volvía a enganchar La soltaba en el aire Y le pegaba Una patada Es un vídeo muy desagradable No voy a poner imágenes Pero tenéis varios vídeos En youtube Pues eso debió ocurrir Hace cosa de un año y pico ¿Vale? Y sí que es verdad Que por aquel entonces Hubo revuelo Pero no terminó Tampoco de explotar El vídeo da una rabia Del copón Y es que encima Si lo analizas Es que el pobre animal El pobre bicho ¿Vale? La gatita esta Ni siquiera Se defiende O sea Ni siquiera Contempla El atacarle En ningún momento Arañarle O morderle O sea El bicho es tan bueno Que le deja suspendido En el aire Y se queda Completamente paralizado Es que no hace nada Da mucha penita El vídeo Porque es un animal Indefenso Que encima Ni se defiende Que se ve Que debe ser Más buena Que el pan Y bueno Pues la trata De una manera Unas vejaciones Increíbles Esta semana Jongla Que era una marca De ropa Que lo patrocinaba Pues ha sacado Un comunicado oficial Indicando Pues bueno Comunicados oficiales Que en este caso Pues que van a decir Que la marca Está en contra Del maltrato animal Y de cualquier tipo De abuso A los animales La han despedido De esta prestigiosa marca Que encima Yo me he puesto a indagar Y esta marca Ha hecho colaboraciones Con el Tito Choache Y con Jake Calder O sea Si el Dadia Elioli Este de los huevos Estaba en una marca Que había patrocinado Con el Tito Choache O sea Si el Dadia Elioli Este de los huevos Había estado en una marca En la que Había hecho una colaboración El puto Tito Choache Entonces A raíz del comunicado De la marca Se ha resucitado Otra vez Esta polémica Y bueno Pues ya hay muchísimos vídeos Y muchísimas personas Pues pidiendo la cabeza De Daddy Elioli Y lo mejor de todo Es que hay un comunicado oficial Por parte de él No olvidemos Que cuando habló Hace un año y pico Dijo Que él no era ¿Vale? Que esas imágenes No le correspondían a él Como persona física Y jurídica Esa fue su excusa Hace un año y pico Ahora es la de Joder Es que me cago en la puta Es que Si veis las imágenes Vais a flipar Porque ahora la excusa es Me han sacado de contexto O sea Tú ves las imágenes Y qué contexto Esas imágenes No tienen ningún tipo De justificación Qué contexto Te van a sacar Lo que te tienen que sacar Es las putas pelambeas Esas que me lleva Los putos rizos esos Me cago en Dios Son imágenes tan flagrantes Que la única opción Que cabe es admitirlo Pero tampoco hacerla De fue un error Porque eso para mí No es un error Lo único que puedes hacer Es admitirlo Obviamente No volverlo a cometer Y obviamente Pues intentar mejorar Como persona Pero Fuera de contexto No fui yo Ya como diga Lo de que es un error O un experimento social Ya es que me parto Vale chicos Estamos en el perfil De Daddy Ioli Y la publicación Su comunicado oficial Tiene 124.000 me gusta Que me sorprende Que tenga tantos Claro Instagram no tiene La opción de Manita abajo Y luego tiene 7.933 comentarios O sea Una auténtica salvajada Lo ha subido En dos idiomas Primero en castellano Y después en inglés Y básicamente Viene a decir Lo siguiente Hola Soy Daddy Ioli Quiero comentar Acerca de un vídeo Del 2022 Que ha resurgido Y actualmente Es tendencia Que fue sacado De contexto Yo de verdad Si veis el vídeo Eso no se puede sacar De contexto Es que ¿Qué contexto quieres? ¿Cuál es el contexto? No hay contexto alguno Y no refleja La realidad De la situación Hombre Igual no refleja La realidad De la situación En el sentido De que Claro Yo quiero pensar Que no Que no estará Pegando al gato Todo el día Pero me da exactamente Igual que sea Una vez Dos Que tres O sea Que no Que no Que no se puede pasar Ni una Ni dos Ni tres Ni veintisiete O sea Que me da igual Que encima Podemos sembrar La duda De que eso es grabado Imagínate Fuera de las cámaras ¿No? Por pensar Pues Puede sembrar esa duda ¿No? Cara Fuera de cámaras Pobre gato Después del hecho En dos mil veintidós Protección animal Realizó una investigación Exaustiva Para determinar La verdad Detrás del vídeo Lo cual Significa Que obviamente Eso Fuera de contexto Mis huevos Obviamente Para que una protectora Haga una inspección Exaustiva La cosa La tiene que ver Chunga chunga Concluyendo Con el veredicto De que mi gata Tiene una familia amorosa Que la cuida Y no sufrió Ningún tipo De abuso A ver Esto es un tema Es un tema complicado Porque también Sabemos De algunos padres Que cuidan De una manera Nefasta A sus hijos Pero No les pueden Quitar los hijos Para que te quiten La custodia De un niño Tienen que ser Cosas pues Demasiado flagrantes Hay como una especie De espectro de grises Donde el niño Créeme Que no está En unas buenas Circunstancias Y no puedes quitárselo Me explico ¿No? Entonces Que ese fuera el veredicto No significa Que a ese animal Se le esté tratando bien O que en ese vídeo A ver Es que ese vídeo No es negociable Yo puedo negociar De que mira Los golpes No fueron graves En el sentido De que Pues no sufrió Heridas Podríamos decir Pero es que el trato Es muy vejatorio Entonces Punto final Deleznable Y punto Es que no podemos discutir Algo que es una obviedad Entonces a mí Este punto De la protectora Concluyó esto Habría que ver Lo que concluyó A lo mejor Hablas con ellos Y dices A ver No podemos hacer nada Por ley Pero obviamente Si por mí Si por mí dependiera Pues se lo quitaba ¿Sabes? No Esto no me A mí no me convence Derogado Soy un hombre Que cree en Dios Esto Esto es un comodín De los buenos También Claro Si cree en Diosito Ya Claro Soy un hombre De Bueno A buen Dios Las cosas que Bueno Me voy a callar Soy un hombre Que cree en Dios Y sigo su voluntad Para mi vida No apoyo El maltrato animal De ninguna manera De hecho Amo a los animales Soy una persona Que contribuye Al bienestar De los animales Y nunca Permitiría Ese tipo De acciones Lamento sinceramente Si este caso Ha causado Alguna preocupación O confusión Dios que flipo ¿Qué confusión? ¿Confusión de qué? Doy todo mi agradecimiento A las personas Que me apoyan Los amo La cosa es que Resulta Que casualmente Dadia y Oli Pues esta semana Ha debido estar Por España Y ha debido Colaborar O salir en vídeos Con Joan Padels Y Andoni De hecho Tenemos pruebas Irrefutables De que ha estado En Bilbao ¿Vale? Bilbao es donde Bueno Donde vive Andoni Desconozco por completo Si Andoni y Padels Pues estaban al tanto De lo ocurrido Me imagino que sí Pero no lo sé La cosa es Que se han mezclado Se han juntado En plena funa En plena avalancha De cancelación Obviamente La gente está recriminando No tanto a Joan Como a Andoni Que se junten Con esta persona Que merece El mayor de los destierros ¿Qué opino yo? Pues sinceramente Soy una persona Que piensa Que hay que dar Segundas oportunidades Pero Asterisco No en todo A mí me parece Tan grave Lo que hizo Que un destierro Que los influencers Le dejen de lado Por completo Me parece un castigo Como mínimo Aceptable Entonces El mayor de los destierros Para este chico Y si sus redes sociales O su carrera Como un influencer Se acaba ¿Qué quieres que te diga? Me parecería algo Bastante equilibrado No soy un juez Soy el rey zorro Soy el pater Con la voz esta de ultratumba Que me está costando aquí La vida impartir esta misa Pero ¿Qué quieres que te diga? Como mínimo Me parece Ok Básicamente Una acción tan dura Merece un castigo A la altura Punto Y siempre hablamos de lo mismo Puede haber errores Algo que sea Lo que sea En un momento De decadentura Algo espontáneo Pero cuando son cosas ya que Que llevan sus tiempos Su tiempo de maduración Que no es tan espontáneo Ya lo de decir Es un error Que quieres que te diga Entonces Este junte De Johan Y de Andoni Con él No sé si es por desconocimiento O porque lo saben Pero quizás No lo ven tan grave O porque lo ven grave Pero igualmente Les interesa colaborar Lo desconozco No creo que sea El último punto Porque tanto Andoni como Pradels No necesitan Para nada Esta colaboración De hecho Gana más el otro Incluso Mancha la marca personal De Pradels y Andoni Por lo cual El último punto No creo que sea Pero lo desconozco Si te vas al Instagram De Pradels Vale Ha subido una publicación Posando con él Donde le deja bastante Chiquito Porque Pradels Es un tío Espectacularmente grande Aunque hay que señalar Que el Nadia Lioli Este es buena bestia Lo que pasa Que claro Al lado de Pradels No quedar pequeño Está complicado Eh bueno Señala el futuro Open De México Vale Y le menciona Y bueno Pues hay gente señalando Con él mata gatos El futuro Open de México Que maltrataba gatos Eh 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 No deberían seguir Dándole entidad A alguien así Una pena De puro golpear gatos Venga no me jodas Denunciar todos La cuenta del Alioli este No tan futuro Como podéis ver Hay un poco de De crispación Me he metido a bichear También el perfil De Andoni Vale Que por cierto Este es una Auténtico Una auténtica bestia De las redes sociales Tiene dos Más de dos millones De seguidores En Instagram Poco se está hablando De Andoni Para lo que es En redes sociales Andoni Joder coño Que es que es de Bilbao El chaval ¿Sabes? Es que es una auténtica bestia Pues he revisado Sus publicaciones Y no sale Por ningún lado Porque este es El Carlos Belcas ¿No? Eh 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 No sale Si que sale En publicaciones pasadas Pero no No sale En las actuales Estoy malísimo Chicos Vamos a ir terminando Porque es que No puedo darle La fuerza Que le estoy dando Normalmente a los vídeos La cosa es que En el canal de De Andoni Si que le ha sacado ¿Vale? En Instagram no Pero en el canal si Retornando ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale Aquí tenéis al pelocho ¿Vale? Aquí está Y si te vas a los comentarios Pues 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 A ver Disclaimer Ningún gato fue herido Durante la grabación De este vídeo Bueno La gente también Es que le va a la marcha De corazón hermano Espero no grabes más Con Daddy Es un maltratador De animales Hay un poco de todo También te digo Hay gente que no Que no señala nada Que señala que buen junte Que les gusta el vídeo Y ahora si nos vamos Al vídeo de De Pradence ¿Vale? Donde Parece que es la primera vez Que se ve en persona Ambos Se le ve a Daddy Le indican que le toque un poco Mira Le pide una foto y todo Ojo Para ver También es una auténtica estrella Del panorama fitness Porque el Daddy Este es un bicho También de las redes sociales Bueno Pues parece que era La primera vez Que se veían Y luego pues Posan juntos ¿Vale? Para el vídeo Y señora No Posamos con Daddy Ayoli Y el evento De MyProtein Con Andoni Y demás Episodio 33 De 120 120 episodios Se nos vienen Y otra vez El disclaimer Ningún gato ha sido herido En la grabación De este vídeo Joan deja pequeñito El estrangulador de gatos Aquí sí que hay más crispación Que en el vídeo de Andoni Qué mal que le sigan dando difusión A esta clase De gente Bendiciones Joan Al maltratador de gatos Le pueden dar Por el glúteo Maltratador de gatos No se olvida Escondan sus gatos Posamos con Matatador de gatos Y evento de MyProtein Con Andoni Corregiendo el título Y bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Porque como podéis comprobar El pater El pater está de baja Ya sabéis Oye yo hago lo que puedo Al final este El tema de los vídeos Pues hay veces que tienes Más efusividad Y más potencia Pero que No amerita La situación Con esta garganta Y me noto ya Que estoy forzando Y me noto con menos energía ¿Vale? Igualmente Estamos aquí cumpliendo Con los zorretes Espero que os haya gustado muchísimo Ya la semana que viene Volveré a rugir Como el rey zorro que soy Y con la fuerza Que me caracteriza Pero es que llevo unos días Que estoy bebiendo líquidos Meando Pero no termina De engancharme los líquidos Me siento todo el rato Con la boca seca A pesar de que no dejo de beber Y le meto electrolitos Le meto cositas Pero no me agarra No me agarra los minerales ¿Eh? Y es una putada Porque no paro de mear No paro de beber Y me siento deshidratado Y es como Pero bueno Pero bueno Así que nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Muchas gracias por vuestro apoyo Muchas gracias por quererme Bueno O enfermo Y antes de irse chicos Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Si queréis pertenecer al Calvotin El equipo de los enfermos Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!